Hemos recibido a muchas posibles niñeras en estos días. ¿Usted cree que será capaz? Por supuesto. Soy Malcolm. Hola. Soy el chico de la tienda. Bueno, el hombre. Te entiendo. Déjeme presentarle al señor Hillshire. Y él es... nuestro hijo Brahms. La música le provoca mucha alegría. Brahms no es igual a otros niños. Es muy importante que siga estas reglas. Sea buena con él y él lo será con usted. No cubra su rostro. No te ofendas, Brahms, pero en serio me asustas. Jamás lo deje solo. No olvide alimentarlo. Brahms. ¿Estás bien? Necesito que alguien más vea esto. ¿Que vea qué? Si lo dejas a solas, te dará una señal. Esto es como magia. Un truco, ¿no? No es un truco. Cuéntame sobre el verdadero Brahms. Era muy extraño. Una niñita del pueblo venía a jugar con Brahms. Su cuerpo apareció en el bosque. Para cuando la policía investigó, había fuego en todas partes. Brahms no pudo escapar. ¿Hola? Nadie ha subido ahí por años. ¿No quieres herirme o sí, Brahms? ¿O eres peligro en esta casa? Es que no entiendes lo que pasa. Está vivo. No. 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 Gracias por ver el video.